A veces gano, a veces no, a veces duermo, a veces no No siempre vuelo, ni llego primero, y nunca toco las puertas del cielo Pero esta noche me quedo con vos A veces tengo, y a veces no, soy sobre todo, un soñador de lo vivido Estoy convencido, que de lo bueno no siempre he aprendido Pero esta noche me quedo con vos Puede ser, que esta vez, mi destino le gane a mis cartas La balanza me cansó y hoy gano yo, y mi confianza Puede ser, que esta vez, el pirata se tome rebacha Porque el barco no se hundió y mi corazón, lo dice bastante A veces llamo, a veces no, a veces guardo, y a veces doy A contramano de mis deseos, la buena suerte Esquívame al suelo, pero esta noche me quedo con vos A veces miro, a veces no, a veces vengo Pero no estoy, en la cornisa de las promesas Ninguna reina se sienta en mi mesa Pero esta noche me quedo con vos Puede ser, que esta vez, mi destino le gane a mis cartas La balanza me cansó y hoy gano yo, y mi confianza Puede ser, que esta vez, el pirata se tome rebacha Porque el barco no se hundió y mi corazón, lo dice bastante No, no, no Puede ser, que esta vez, mi destino le gane a mis cartas La balanza me cansó y hoy gano yo, y mi confianza Puede ser, que esta vez, el pirata se tome rebacha Porque el barco no se hundió y mi corazón, lo dice basta Yo no digo basta, a veces digo basta No hay causa de decir basta